Banco Credit Coop Cooperativo y la banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. Iniciamos el mes de octubre en 30 minutos de noticias en el comienzo de la semana con una jornada que se tornó caluroso sobre todo por la tarde, pero atención porque aparentemente el tiempo se va a descomponer y están las posibilidades de que llueva en la madrugada de este martes y parte de la mañana de este martes el 4 de octubre. Al menos es lo que se está anticipando a través del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy, 3 de octubre, Día del Odontólogo. Un saludo y reconocimiento muy especial a los profesionales de nuestra ciudad. Los títulos para hoy, inicio de la semana en 30 minutos, son los que vienen. Robaron en dos casas. Durante el fin de semana, robaron en dos casas. Los ladrones se llevaron joyas y dineros en los dos casos. El ilícito se suma al perpetrado la semana pasada en Barrio Pinares. Ganó Daniel Alba. El sábado y domingo se corrió el rally 24 horas. La competencia con Epicentro en Río Tercero tuvo un tramo especial en el Lago Piedras Moras el sábado por la noche. El piloto local Daniel Alba se quedó con la victoria en el Maxi Rally. Olimpiadas de Lengua. Alunos de la IPA 210 participaron de las Olimpiadas de Lengua, logrando posicionarse en el primer lugar. El paso siguiente es en el provincial a realizarse en Alejandro Roca. Kermes en el barrio. El sábado se desarrolló una kermes en la Escuela Arturo Capdevila en Barrio El Salto. Durante la tarde del sábado se realizaron juegos, suboferia y murga. Bueno, nuevamente alumnos de las Escuelas del Más Fuerte se destacan a nivel regional. La semana pasada hablábamos de la instancia a la que habían pasado los chicos de la Escuela Doctor Pedro Simolina del nivel primario. Pero en este caso debemos cronicar lo que ocurrió con alumnos de la IPA 210, de la Escuela Agrotécnica, del nivel secundario, del nivel medio, que participaron de Olimpiadas de Lengua. Primero hablamos con el profesor a cargo de este cátedra, Hugo Pizarro, y luego con dos de los alumnos que pasaron ahora a una instancia provincial. Bueno, el pasado 16 de septiembre los chicos tuvieron la posibilidad de participar en las Olimpiadas de Lengua y Literatura, que se realizan anualmente, ya es el décimo primer año que se organizan. Y en el caso de la escuela era la primera vez que se participaba en una Olimpiada de Lengua. La intención era ir a ver cómo se desarrollaban, de qué se trataba, para que los chicos también fueran sumando experiencia en una actividad extracurricular, pero que tanto tiene que ver con esta disciplina. Participamos, como decíamos, el 16 de septiembre, ocho grupos de la escuela en cuatro categorías distintas. En la categoría número uno, que es la de primer año, la categoría dos, que es segundo y tercer año, la tres, que es cuarto y quinto año, y la última categoría, que es sexto y séptimo año en el caso de esta escuela, porque tenemos siete años. Y realmente los resultados llegaron a los diez días y nos sorprendimos gratamente con los resultados, porque han sido muy buenos, por ser la primera vez, y tuvimos la buena noticia de que uno de los grupos participantes logró clasificar en el primer lugar de la categoría. A una instancia, ahora ya a nivel provincial. Ya es una instancia a nivel provincial, que se va a realizar el próximo 28 de octubre, en Alejandro Roca, donde ya nos estamos preparando también para esa instancia. Todos los que han clasificado, los tres primeros de cada sede, pasan a esta instancia. Y bueno, vamos a ver ahora de qué se trata. Seguramente debe haber un poco de orgullo, digo, en los profesores de la materia de lengua y literatura, en estos tiempos, de inculcar y contagiar a los chicos algo que están medio alejados, que es la lectura y todo lo que tenga que ver con la escritura y la lectura, ¿no? Seguro, seguro, porque uno tiene la gratificación de que han podido trabajar en equipo, se trabajaba en grupos y han trabajado correctamente, de manera adecuada. Y también veía, cuando hemos vuelto, la posibilidad de que otros chicos también digan, profe, el año que viene vamos a participar, nosotros también vamos a poder participar. Y eso es muy gratificante. Sobre todo, como decimos recién, ¿no? El hecho de poder participar en una materia como lengua y literatura, que por ahí se suele esquivar bastante, ¿no? Y ahora estos alumnos que están a tu cargo, a prepararlos con todo para... ¿Dónde va a ser la instancia provincial? La instancia provincial va a ser el 28 de octubre en Alejandro Roca. Sí, ahí vamos, es una jornada completa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Hola, Sarina Huizocchi, soy de tercer año. Tengo 14 años. Y bueno, participé en las Olimpiadas de Lengua y muy contenta. Bueno, ¿qué tuvieron que hacer en ese lugar? Bueno, como dijo el profe Hugo, trabajamos en equipo. Tuvimos que contestar varias preguntas. Había tres consignas, que bueno, la primera y segunda consigna era un texto donde teníamos que luego elegir las opciones correctas. Y en la tercera actividad tuvimos que desarrollar una crónica, que fue en la que mejor no fue. En tu caso especial, ¿te gusta leer? Sí, mucho. Me gusta y me va bien en el lengua, así que... ¿Tu nombre? Yo me llamo Luciana Suárez, tengo 13 años y voy el segundo año A. Y también estuve en las Olimpiadas de Lengua y estuve en el grupo de ella, en el grupo de Sarina. Bueno, ¿y cómo te preparas ahora para Alejandra Roca? Y bueno, es que va a haber que estudiar mucho, más de lo que uno piensa, pero va a haber que ponerse la pila, porque si pudimos pasar en la instancia anterior, vamos a poder pasar en esta también. ¿Y en tu caso también te gusta mucho leer? Sí, por ahí cuando me pongo leo, pero que me guste, me guste. Así que me voy a poner a prepararme, así podemos pasar de nuevo. Hay que tenerse fe, es otra cosa también. El área de salud municipal, junto a la Defensoría del Pueblo y Correjos Secundarios, organizaron talleres de prevención destinados a jóvenes de nuestra ciudad. Hoy lo hicieron alumnos de cuarto año, por la mañana en la Escuela José Manuel Estrada y por la tarde en el IPM 299, sobre la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente. Fíjense qué tema interesante, importante para los tiempos que corren. Mañana tendremos imágenes y algún comentario sobre este tema puntual, sobre el tema de esta charla, prevención de la violencia en el noviazgo adolescente. Y el próximo viernes, 18 de noviembre, se va a llevar a cabo un taller de navegación segura por internet para alumnos de tercer año y un taller de educación para seguridad vial con alumnos de quinto año. Todos temas muy importantes y que tocan muchísimo a los adolescentes y jóvenes de todas las ciudades de todo el país. El área de recursos humanos de la municipalidad convoca a personal para inspectoría del área ambiente, sexo indistinto, secundario completo, conocimiento en recursos naturales, arbolado urbano y manejo de vivero. Los interesados pueden enviar currículum vitae a la mesa de entrada municipal hasta el próximo 14 de octubre. Vemos imágenes de lo que ocurrió el sábado por la tarde, a la siesta. Comenzó este festejo tan importante que convoca a las familias del barrio El Salto y también a familias del resto de la ciudad. Y es esta kermés, esta feria vecinal que se realiza en la calle Rosario Ubera Peñalosa frente a la escuela Arturo Capdevila y que recorre las calles de barrio El Salto. Arrancaron con una ruidosa murga integrada por los alumnos de distintos grados e incluso de jardín de infantes de la escuela Arturo Capdevila. Y luego hubo por supuesto música, mucha alegría y los juegos de aquellas antiguas kermés de pueblo que prácticamente habían caído en el olvido, están rescatándolas durante ya dos o tres años que se realiza este festejo allí frente a la escuela Arturo Capdevila de la cual participa toda la comunidad educativa, toda la familia del barrio El Salto con distintos juegos donde los chicos pueden poner en práctica sus conocimientos en dibujo, en pintura y los tradicionales juegos de las antiguas kermés además de puestos de comida, venta de golosinas y demás. Esta kermés familiar entonces es realizada el sábado por la tarde en la escuela Arturo Capdevila en barrio El Salto. Arturo Capdevila en barrio El Salto Arturo Capdevila en barrio El Salto. Un balance positivo por parte de los docentes, de los alumnos de los vecinos del barrio El Salto y puntualmente de la Escuela Arturo Capdevila, de los resultados de esta quermés familiar que, volvemos a repetir, reunió a la familia del barrio y también por supuesto a muchos niños. Siguiendo en el ámbito escolar, este viernes se va a realizar el acto protocolar central por las bodas de plata de la Escuela Doctor Justo Abel Cartas, que saben ustedes ya ha cumplido su aniversario, pero en este caso se va a realizar el viernes el acto protocolar donde han sido invitadas las principales autoridades a nivel provincial. Va a comenzar con la recepción de autoridades, el descubrimiento de placas, las firmas del libro de actas, el ingreso de las banderas de ceremonias. Luego de cantar el himno nacional habrá palabras a cargo del intendente municipal y de las directoras de ambos niveles, ya sea el nivel primario y el nivel inicial y las palabras de otros representantes de la comunidad educativa, además de la máxima autoridad presente que seguramente esté invitado el Ministro de Educación, Walter Graovac, y las inspectoras correspondientes. Y luego habrá un brindis y una representación artística para conmemorar los 25 años de la Escuela Arturo Capdevila, perdón, de la Escuela Doctor Justo Abel Cartas, que cumple 25 años. Vamos a la primera pausa en los 30 minutos adelantando un tema que preocupa a muchos vecinos. La semana pasada hubo un robo en un domicilio de Barrio Pinares donde se llevaron la importante suma de dinero. Durante este fin de semana otros dos domicilios fueron robados donde se llevaron joyas y dinero en efectivo. Uno de los temas, cuando volvamos después de la pausa. En noviembre la cooperativa presenta otro espectáculo de primer nivel. El viernes 11 de noviembre vuelve el más grande. Cacho Buenaventura. Buenas noches, ¿cómo están? El humorista número uno vuelve con sus mejores historias en un espectáculo para reír a carcajadas. Che Francisca, has visto que se ha dado vuelta, menen. Y le grita del fondo a mi tía y dice, ya me parecía que era radical el patrón. Cacho Buenaventura Show. El viernes 11 de noviembre, 22 horas, cine, teatro y de alcooperativo. Grande Cacho. Entradas anticipadas desde 200 pesos en primera tarjeta ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en tres cuotas, incluidas en la factura de servicio. Cacho Buenaventura Show, viernes 11 de noviembre, 22 horas, cine, teatro y de alcooperativo. Miren la suerte de que estemos juntos esta noche. Yo no creo en las casualidades. Por algo Dios dispone que estemos juntos esta noche. Ahora en Scorza, para comprar y pagar en cuotas, solo necesitas tu DNI. Vení a cualquiera de nuestras sucursales y llévate lo que querés con créditos directo. Directo a vos, directo a lo que querés. Comprá mejor, comprá en Scorza. En YPF Guaresti Asociados, si sos socio de Serviclub, no podés perderte esta oportunidad. Cargando 400 pesos de Infinia o más, obtenés 100 pesos de regalo. Canjeando mil kilómetros de tu tarjeta Serviclub. Cargas 400 y abonás 300. Y si aún no sos socio de Serviclub, llégate a YPF Guaresti Asociados y te hacemos socio al instante. Ser un vecino cumplidor, ahora es más fácil. Te ofrecemos tres opciones para pagar la tasa de servicio a la propiedad y la de automotor. De manera más simple. Adhiriéndote al débito automático y olvídate. Por cajeros de la RedLink y ahorrá tiempo. Con tarjeta de crédito o débito. Por caja municipal. Y pagá en tiempo. Más beneficios. Además, ahora podés regularizar tu deuda con tarjeta de crédito. Consultá los planes especiales y sacate una carga de encima. Adhiriéndote al débito automático en septiembre y octubre, Tarjeta Cordobesa te bonifica con el primer débito hasta 200 pesos de tu próximo cedulón. Aprovecha estos beneficios y convertite en un vecino cumplidor. Almafuerte crece y progresa con el aporte de todos. Para más información, acércate al edificio municipal o escribinos a cobranzas arroba almafuerte punto gov punto ar. Doctora Lilian Dagún, abogada, sucesiones, divorcios, contratos, sociedades, asesoramiento integral. Doctora Lilian Dagún, Guillermo Rawson 170, teléfono 473136. Correo electrónico estudiodagún arroba gmail punto com. Abrimos el segundo bloque en 30 minutos de noticias. Ayer en Los Cóndores se corrió la cuarta fecha del campeonato 6 horas de ciclomotores, que ya prácticamente debería de cambiarle de nombre porque no han quedado ciclomotores que compitan en esta categoría. Han quedado las motocicletas 110 de 4 tiempos. En la categoría 4 tiempos A, el triunfo fue para Quintana Ojeda Río Tercero y una excelente ubicación para el dúo de los hermanos Galindo de Almafuerte, que quedaron en segundo lugar. Mientras tanto, en el séptimo lugar, el binomio Rivero-Rivero se ubicaron aquí en 4 tiempos A. Mientras tanto, en la categoría 4 tiempos B, el triunfo fue para el binomio Almafuertense Domínguez Galazo y también en el décimo lugar, en esta misma categoría, se ubicaron los hermanos Ponce de nuestra ciudad. Pasamos a otro tema no tan grato. La semana pasada dábamos la noticia de un robo que se había perpetrado en una casa de barrio Pinares donde los ladrones se habían llevado una importante suma de dinero. Volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez duplicado. En dos hogares de la ciudad, los ladrones se llevaron joyas y dinero. Bueno, sí, estamos trabajando, se ha movido, como dicen ustedes. Lo vamos a arrancar el día jueves para ir a hacer un cronograma de las cosas que han pasado. Habían robado una motocicleta, una 110, acá afuera del pueblo. Y bueno, sí se la denuncia y cuando empiezan esa denuncia, dentro del directivo que nosotros damos a la gente el patrullaje, el control de las motos, de los autos, gente sospechosa, gente que no es del lugar para brindarle lo que venimos diciendo días atrás para la seguridad del pueblo, ¿cierto? Entonces eso ha dado resultados recién el día sábado en el control de vía pública en hora de la madrugada, que por ejemplo el control de la moto, el chequeo por el dominio de los números del motor de chasis, es la misma que habían robado el día jueves. Entonces se produce consulta ante la fiscalía, se produce la detención de que la tenía en ese momento y está a disposición de la fiscalía interviniente. ¿En qué circunstancias, su comisario, fue el robo? Justamente, la dejaron dentro de un predio, sin las medidas de seguridad y la gente, como siempre le digo, que está acostumbrada a miedo de lo ajeno, aprovecha la confianza y la enorme honestidad que tiene la gente de acá de Almafuerte, la calidad que tiene la gente, que no dejó un rato su vehículo en su domicilio y viene otra persona y se lo lleva. ¿El damnificado como el autor del robo son de Almafuerte? Sí, sí, son de Almafuerte. ¿Su comisario ha habido otros hechos perpetrados en domicilio? Sí, el día viernes aprovecharon los individuos de entrar a una casa, acá en la calle Buenos Aires, y sacaron dinero y alajas. No obstante, se estuvo trabajando gente de investigaciones, gente de acá local, y bueno, el día sábado logramos la detención de un sujeto que tenía parte de los robos en su poder y quedó a disposición del magistrado interviniente también. ¿En esta vivienda había moradores? Había, sí, había morado una señora mayor de edad, que entraron, aprovecharon que estaba sola y sacaron las cosas, pero no, la señora no pasó nada. ¿Sufrió violencia? No, 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 está todo bien. ¿Un día después ocurrió otro hecho en Piedras Moras? En Piedras Moras, le entraron al domicilio que estaba sin moradores y le sacaron un dinero que tenía en un bolso. ¿Algunas otras pertenencias? Yo tengo eso nomás, el dinero a precisar, no tengo el sumario acá, pero está netamente en tarea investigativa, estamos recabando datos, vuelvo a pedirle a la sociedad que cualquier dato que vean, cualquier moto, cualquier auto, se trate de grabar un número de patente, los invito a que vengan acá a la comisaría a hablar con el comisario de Brasile o conmigo, van a ser reservadas todas las informaciones, porque de esa forma podemos entre todos esclarecer mucho más los delitos y sacar a toda esta gente que andan a medio de los ajenos de circulación. ¿Puntualmente en esta última vivienda, en qué horario se habría perpetrado el hecho? Tengo el horario, creo que cerca de las 9 de la noche, no tengo el horario exacto, el señor se retiró del hogar y volvió y encontró, sabían que auto le habían ingresado por una ventana y le habían sacado este dinero. ¿Algún otro hecho que se haya registrado? Después, dentro de los patologajes de fin de semana, vio que tuvo unos lindos días acá, la gente salió a la calle, la gente salió, y bueno, dentro de la gente que sale, hay gente que sale sin tener las medidas correspondientes, tomando la vía pública, andando sin las medidas de seguridad, causando en tranquilidad los llamados del 101, que son muchos, muchos llamados del 101, y bueno, trabajar, hemos logrado la demora, una demora de una presión de 5 sujetos que han sido por el código de convivencia vigente que tenemos acá, y bueno, eso queda a disposición, después el dictamen del jugo de paz. El 101 es una herramienta muy, muy importante que tenemos nosotros acá en AME Fuerte, para llamar y dar aviso. Para aviso, es fácil, ve un auto, trate de la gente, está calma, y decir, color, si puede reconocer una marca, tamaño, dos, tres numeritos, dos, tres letras de la patente, igual que las motos, llame a aquel 101, véngase acá donde estamos nosotros, esa es la forma de hacer la seguridad, ¿no es cierto? Y dar resultados, como están dando resultados de estos días que estamos trabajando, estamos controlando la vía pública, gente que no son de afuera, porque es una ciudad de tránsito, como vos bien me supiste decir en el primer reportaje, estamos aquí en la seguridad, la hacemos de todo y ponemos en marcha la fuerza viva, que somos todos juntos nosotros. Continúa con éxito el desarrollo de la novena edición del Festival de Teatro Almafuerte en escena, anoche, por ejemplo, lleno total la sala de cine, con la presentación de Los Trillizos de Socorro, y en la noche de hoy, dentro de minutos nada más, va a subir al escenario el grupo Candilejas con la obra La Nona, Roberto Cosa, reconocida obra que incluso llegó al cine, protagonizada por Pepe Soriano. Mañana, en la séptima noche, dos señores atorrantes, el grupo Luna de Valencia, y va a culminar el sábado con la abadía, el Festival de Teatro. Pero vamos ahora al deporte, se corrió durante el fin de semana el rally de las 24 horas, una fecha del provincial que tuvo un condimento. El retorno de esta modalidad de 24 horas, que si bien no son 24 horas de competencia, pero sí se hace de día y también de noche. Y uno de los especiales elegidos fue el especial del Piedras Moras, que debía realizarse en dos oportunidades, 21-18, 23-18. Había fiestas en Punta Morada y en el complejo La Bomba, por lo que la organización decide suspender la primera pasada de las 21-18, produciendo un poco de confusión entre la gente que se había llegado al sector, a pesar de que se había informado a través de los medios, esperando el paso de los sábados. Sí lo pudieron ver, como estamos observando, en el paso de las 23-18, por ese sector que le da un condimento especial a esta competencia, que en la categoría Maxi Rally fue ganada por quien veamos en pantalla el piloto local, Daniel Alba, que está segundo en el campeonato provincial a muy poquitos puntos de líder, y que con este triunfo se arrima y tiene muchísimas posibilidades en las dos fechas que quedan, la próxima es el Monte Cristo, de tener un nuevo campeonato para Alma Fuerte, del experimentado piloto local. Mañana tendremos nota con Daniel Alba para que nos cuente este presente, con estos casi 40 años de trayectoria en el deporte, primero en el motocross y luego en el automovilismo, concretamente en el bar. Esto ocurría el sábado por la noche en el especial de El Camino del Perilago, la realización de una nueva edición del Rally 24 horas, que estuvo como epicentro la ciudad de Río Tercero, y que llegó también a la localidad de Villa Azcazú. El Centro de Jubilados y Pensionados informa a los beneficiarios del bolsón alimentario que se estarán entregando el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. La última pausa en 30 minutos, vemos enseguida con más. ¡Gracias! 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 Anticipadas en Primera Tarjeta Ciudad Fervil, Cooperativa de Almafuerte y la Casa del Instrumento Musical Río Tercero. ¡Gracias! Viví la experiencia Millenium. Ahora, la radio al alcance de tu mano. Baja la aplicación de Millenium Radio Almafuerte desde tu tienda de descarga y disfruta del placer de la buena música, escuchándonos en vivo desde tu celular. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía, con toda la variedad de lámparas LED, paneles para embutir y exterior, lámparas perfume, para máquinas de coser y heladera, lámparas gota, en Patagonia, bordeadoras plumita, distintos tamaños y potencia, con precios directos de fábrica. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. En la parte final del programa, como siempre, la cotización de granos en Rosario, el arranque de una nueva semana y el inicio del mes de octubre. En Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, aprovechá esta oferta del mes. Compresor de 50 litros, 2,5 HP, doble salida de aire, más kit de aire, todo por 3.499 pesos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, Islas Malvinas, 760. La soja, 4.000 pesos la tonelada en el mercado disponible, el maíz 2.400, el trigo 2.100, girasol, 4.410 pesos. El sorgo sigue sin cotizar en el mercado de Rosario. Temperaturas primaverales las de este fin de semana que hizo que, por ejemplo, muchísima gente se diera cita en ambas costas del lago Piedras Moras. La presentación comercial y vemos cómo va a estar el tiempo. Aparentemente se pronostican lluvias. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda La temperatura actual, 18 grados, está parcialmente nublado. Para mañana martes 10 de mínima, 24 de máximas, grandes posibilidades de chaparrones. Para el miércoles 7 de mínima, 21 de máxima, consola pleno. El jueves 8 de mínima, 21 de máxima, con el cielo parcialmente nublado. Final con las farmacias de turno en nuestra ciudad. Hasta mañana, martes a las 8, estará de turno Farmacia Victoria, en Avenida Buenos Aires 305. Desde las 8 de mañana y hasta las 8 del miércoles, Masaglia de Maya, en Avenida Buenos Aires 1099. Punto final para 30 minutos. Mañana a las 21, como siempre, continúa toda la información por Canal 2 a través de Suceso Semanal. Ahora, llega, como siempre, como todos los lunes, contacto agroindustrial. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.